A las dos, a las dos, a las dos, a las dos, pero la gente quiere que te quedes, la gente te quiere. A las dos, en práctica. Ahorita que tome el otro... ¡Ciclíazonos del Túnel! Aguanta el corte ahorita, ahorita ya te claren al sueldo. Señales vamos a bailar la música es comercial que se fabrica actualmente en los grupos de técnico. ese grupo ha tenido la oportunidad de ver completamente en vivo además de tratar de una excelente persona como es nuestro amigo José Arbacano ¡Grupo Jao! Vamos a tener un centro muy deseando a la gente que nos está acompañando hoy en el salón, sube un poquito de más, haces ahí en la consola que nos acompañe en el salón, por favor, para que no les haya un salón aquí en el salón, ahí está ¡Vamos a bailar! ¡Todo mundo le vamos a superar acá! ¡Dice! Ahora sí, ¡sídele que no va a les haya un salón aquí, salga para allá! ¡Abole! ¡Abole! ¡Oye uno! ¡Miren qué sabroso! ¡Miren qué sabroso pasa! ¡Ajá! ¡Un ciclo sancosa! ¡Han sonido en un barrio de la costada! ¡De forma de su conmobre! ¡Tamones, tamones, tamones! ¡Ajá! ¡Este es el barrio de la gente cubriandera! ¡Han sonido en un barrio de la gente cubriandera! ¡Han sonido en un barrio de la gente cubriandera! ¡Miren qué sabroso pasa! ¡Van a la de! ¡Van a la de! ¡Van a la de! ¡Van a la de! ¡Uziclo sancosa! ¡Van a la de! ¡Gracias! ¡Hasta Nueva York! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta Nueva York! ¡Liz nosotras de ver! ¡Hasta Nueva York, Alek! ¡Suscríbete al Lorda de Roma! ¡A la soñando! ¡Suscríbete al Lorda de la ¡Hasta Nueva York de San Juan Bourинг! ¡Hasta Nueva York de ¡Adiós! 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 ¡Hasta Nueva York! ¡Adiós! Sabroso, para la gente casimera, mi compadre espirra, el elegante sonido casino, mañana en la canterina, el niño de la calle, el desabarazo, y la gaita, mañana nos vemos allá, cántele señor, cántele bonito. Un día sin verme, yo estaré, este dedo para los sonidos de aire, la gente desde el mismo, sabroso, un dedo que está, sabroso, y el que está cerca, y el que está cerca, Un día sin verme, yo estaré, este dedo para los sonidos de aire, la gente desde el mismo, sabroso, y el que está cerca, 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 y el 22 de mayo, nos vemos en la querida, sonido La Changa, Ramón Rato, Jorge Vázquez Quintana, DJ Rockstar, DJ Larry, domingo 22 de mayo, en la querida Crucero de Tejada, invitado. Último cachete, último cachete, rico, para Luna, amor, mamacita, ¿quieres cumbia? Pues no pa' cumbia, 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 chiquita, sabroso, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abroso! ¡Vamos levantando! ¡A la hoja! ¡Viva con una sorpresa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!